Ahora que todo el mundo está preocupado por la economía, ya fue como que los clubs, o sea, no hay forma. Voy a venir a mi jato, tipo, literalmente a quitarme como que todas mis cosas, ya no hay forma. Hoy, por si acá, te contamos que el Perú ya pierde miles de millones de soles en privilegios que solo benefician a unos cuantos. Y te lo contamos tan fácil como el cuento de los tres chanchitos. Eres una vez el chanchito Coen, que tenía su imperio de casinos, pero él no quería pagar impuestos, así que contactó a sus amigos de gobierno, que le crearon un régimen especial, con cualquier excusa como fomentar el turismo de casinos. Coen puede hacer esto porque el gobierno da privilegios tributarios sin evaluar ni pensar si realmente benefician a la población o solo a las grandes empresas. Los negocios del chanchito Coen dejaron pasar 450 millones de soles al año. Así como el chanchito Coen, hay otros empresarios chanchitos que también tienen privilegios tributarios y han dejado de pagar, en 10 años, 153 mil millones de soles. Él es Chanchi, un microempresario exitoso de Gamarra, pero Azunar le para encerrando el negocio cuando no paga sus deudas tributarias. Chanchi ha tenido pérdidas con el inicio de la pandemia y su negocio está en riesgo de quiebra. Por otro lado, tenemos a Choristar, el chanchito, o mejor dicho, chanchazo, que debe millones de soles a la Azunar y gracias a su estapa de abrogados chanchibiles, puede no pagar las deudas y extender y extender y extender el juicio del poder judicial. De hecho, hay 32 mil millones de soles en deudas tributarias que están en controversia y en su mayoría son de mega chanchazos como Telefónica, Scotiabank, La Minera, Cerro Verde, entre otros. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. ¿O no? Por si acá, de esto se trata la justicia fiscal, de recaudar los recursos necesarios a través de impuestos en beneficio del país. Y no de unos cuantos. Sobre todo ahora, para invertir en salud pública, hospitales, camas UCI, oxígeno. ¿Qué podemos hacer? Estas son las recomendaciones de la Cepal para enfrentar la crisis de la pandemia. Por ejemplo, en el caso de los beneficios tributarios como con el chanchito coin, se recomienda revisar y eliminar aquellos privilegios tributarios que en realidad no benefician a la población y son innecesarios. Por otro lado, en el caso de los chanchazos como Choristar y otros, se recomienda cobrar las deudas tributarias y así evitar las pérdidas económicas del Estado. Además, recomienda el llamado impuesto a la riqueza o impuesto al patrimonio. Y no, no son los impuestos a los ahorros o para el carro. Son impuestos que graban las grandes fortunas de multimillonarios. Por si acá, antes que nos digan rojas, los países capitalistas e incluso multimillonarios están a favor de esta medida. Igual nos van a decir rojas. También se mencionan los poco conocidos impuestos verdes. Es decir, cobrar más impuestos a actividades que produzcan contaminación o gases de efecto invernadero. Por ejemplo, a fábricas o proyectos de inversión extractivos. ¿Estás de acuerdo? ¿Y tú? ¿Cuáles serían tus propuestas? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. También recuerda suscribirte a Porciaca a través del YouTube de Huayca. Y si te gustó la historia de los chanchitos, por favor déjanos un like. Y comparte el video con el hashtag JusticiaFiscal. ¡Chau! 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 Gracias.